...proyecto, creo que con Tardy, más o menos presidente. De Copetel. Uh, qué... De Copetel. Ahora usted me tiene que decir, pero de oligarca pasé a presidente. No, viste, te acordás de eso, me dijiste oligarca una vuelta. No, ¿sabés por qué? Porque estaba buscando una foto para poner suya. Dígale a la gente de la Copetel que le ponga una foto, aunque que lo quieran un poco, y le pongan una foto en las redes, aunque sea. Es que no es algo muy favorecido, por eso me cuidan, entonces debe ser... Bueno, pero yo tampoco, y hay una cosita de Photoshop ahí. Sí, qué sé yo. Me costó encontrar fotos suya, Marcelo, entonces tuve que recurrir al video de su última visita, y lo primero que sale es que... de presidente. Che, Marcelo, ¿qué van a hacer que está todo Esquel hablando de Copetel? Bueno, en realidad es un proyecto que Copetel tenía desde hace mucho tiempo, una idea, nunca se va a plasmarse como proyecto hasta ahora, de poner en marcha la planta de envasado que hay en la entrada de Esquel. Todos lo vamos a ver antes de llegar a Esquel, cuando estamos entrando a la ciudad, en frente al ejército, a la mano izquierda se ven dos tanques grandes. Sí, antes de tomar la curva. Claro, antes de cruzar el arroyo y tomar la curva. Esa planta fue construida hace más de 20 años, nunca se puso en marcha, tiene toda una estructura para fraccionar garrafas, y una estructura para abastecer granel desde allí, que es lo que queremos hacer nosotros, que está hecha con recursos estatales, después la tomó Camusi, después la tuvo YPF, nadie la hizo andar, evidentemente por cuestiones internas de las empresas, y ahora se da la oportunidad de que tengamos nosotros la posibilidad de ponerla en marcha. ¿Qué mercado estamos hablando potencial que significa poner, o sea, que eso esté funcionando? Nosotros abastecemos gran parte de Chubut, abastecemos Esquel, con parte de la provisión que llega es nuestra, muy fuerte en la zona rural, Gualjaina, Gastre, Paso del Sapo, Cusamen, bueno, la zona de Maitén y la comarca andina, con la provisión desde Bolsón. Esto significa mucho movimiento de vehículos, grandes distancias, y los condicionantes que nos ponen en la ruta. Tenemos 900 y algo de tanques dando vueltas por toda la Patagonia, de los cuales, calculo, debe haber unos 350, 400 en Chubut, y esto tenemos que probarlo desde Bolsón, por lo tanto, cada camión que tiene que ir a abastecer un tanque tiene que ir a recorrer la ruta de acá hasta Esquel. 160 kilómetros que no aportan nada porque no hay nada intermedio. La idea es centrar ahí, desde allí, de abastecerla con cargas de camiones de larga distancia y fraccionar o distribuir gas a granel desde ahí con una consecuente baja del costo para la gente de allá. ¿En cuánto tiempo Copetel ve ganancias si pone esta máquina a operar y cuántos millones cuesta ponerla a operar? Nosotros no buscamos ganancias, buscamos operatividad, buscamos equilibrio económico, por lo tanto, tenemos la ventaja de poder trabajar sin la búsqueda de un rédito que sea acumulable por la empresa, sino buscando el equilibrio. Todo esto tiene que ver con una secuencia, no es que vamos a hacer una gran inversión, sino que vamos a empezar vendiendo en la planta con un camión nuestro, que llevaremos desde acá, y vamos mientras poniendo en condiciones algo para instalar un depósito. Instalado el depósito, empezamos a vender garrafa todos los días, y desde ahí vamos reconstruyendo lo que es el resto de la planta, usando los recursos que se van generando en el lugar, y algún tipo de colaboración que vamos a pedir también a la provincia para poner en marcha esto. ¿Nacho Torres ayuda o complica? No, la verdad que hemos encontrado una muy buena predisposición en todos los actores de Chubut, en especial del Intendente Matías Tasseta, quien es un poco el gestor de este nuevo encare de Copetel sobre este proyecto, y el gobierno provincial que ha puesto toda la disposición y toda la voluntad para que esto crezca y se pueda concretar. Así que agradecidos también a la facilidad y a la actitud que tienen todos estos actores políticos que a veces nos ha tocado lidiar con la otra postura, con la postura de frenar, de no hacer nada por no preocuparse o generarse más trabajo. Acá hemos encontrado una voluntad de encarar los proyectos y llevarlos adelante. O ir a golpear para que te paguen, sí. Sí, no pasa siempre. Bueno, hay mucha gente de la comarca. Está Ramiro Ibarra, está Sergio Whisky, hay más referentes que no me los acuerdo a todos ahora. Está... Jennifer Montardi, que es secretaria de transporte de la provincia del Chubut. Miráos. No es pariente mío, pero sí somos conocidos por similitud de apellido. Sí, sí, está Jacqueline Caminoa. Jacqueline es legisladora. Digo, hay mucha gente que también ayuda a que cosas de la región también se puedan potenciar. Jackie también nos ha dado una gran mano, la verdad ha sido... Ha golpeado puertas por nosotros en toda la provincia y realmente también le tenemos que agradecer mucho de todo lo que se va logrando. Bueno, a ver, yo lo que no entiendo... A ver, yo me entenderé esto sanamente. Cuando me dicen, no tiene que dar ganancia. Uno entiende que es cuando una cooperativa se arma por unos socios y esos socios dicen, bueno, vamos a poner teléfono. Bueno, no se pretende que sobre ese objetivo dé ganancias. Pero que no dé ganancias en cualquier proyecto que encaren, me parece que no tiene mucha lógica. Ganancia entendida en el sentido de acumulación económica que genera un beneficio a una persona o a un grupo. En este caso estamos hablando de una rentabilidad económica que permite mover la máquina, pero que no va a ir a parar a la herencia de ninguno de los hijos de los que estamos en Copetel. ¿Se entiende? No va a ser parte del patrimonio nuestro de ninguna manera. Por lo tanto, la plata esa no se saca del sistema, sino que lo que genera Copetel se vuelve a invertir. ¿Se entiende? Lo que Copetel obtiene como resultado económico a partir de todas sus operaciones se invierte para generar más servicios. No para generar acumulación de dinero, sino que la idea es utilizar todos esos recursos en nuevos crecimientos, nuevos servicios a la región. Este es un poco el sentido que tiene una cooperativa. Digo, porque por ahí puede dar exceso de ganancias. Déjame usar esto por mi ignorancia, por mi lado comercial y no cooperativo que tengo en esto, y por ahí poder bajar el costo de Internet a los asociados de bolsón. Porque, ¿quiénes van a recibir el gas? ¿Consumidores finales o socios en Esquel? No, consumidores finales y podrán asociarse en la medida que vayan adquiriendo servicios que sean posibles de encontrar en un circuito que permita la factorización mensual. Y el punto que te quiero decir es este. ¿Por qué el socio fundacional o el nuevo no tiene un beneficio extra por toda esa gran magnitud que es, que está buenísima la idea? Decir, bueno, ponemos el gas allá y un X va a solventar X. Por ejemplo, a dar gratis y puede ser una pavada. Internet en el bolsón. No, es que no podemos nosotros generar beneficios para un grupo de socios en perjuicio de otros. O sea, si nosotros estamos dando un servicio en un lugar y ese servicio genera rentabilidad, estamos... O sea, si una cooperativa tiene un exceso de rentabilidad, está funcionando mal. ¿Por qué? Porque está cobrando demasiado los servicios que da. Si una cooperativa tiene una economía deficitaria que da un resultado negativo en sus cuentas y que se van deudando, está funcionando mal porque está cobrando menos de lo que debería. Nosotros estamos en una estructura saneada. No usamos en general recursos de lo que se genera acá para generar negocios nuevos a costa de exprimir a los clientes de acá para generar plata. Estamos hablando de que esta planta está construida, hay que ponerla en marcha. Vamos a pedir alguna asistencia crediticia a la provincia y la idea es que todo eso se solvente con lo que genere Esquel. No es que le vamos a sacar el bolsón para poner la planta de Esquel. Es un equilibrio económico distinto. La lógica de las cooperativas es distinta y totalmente hasta contradictoria con una lógica de empresa. Apunta a una gestión que sí es parecida a una empresa porque tiene que ser eficiente, pero no busca acumular, sino busca redistribuir y generar cada vez más presencia con más servicios. ¿Va a generar puestos de empleo? ¿Sabés qué fue la pregunta? De todos los medios de Esquel. Y de hecho, el primero que habló de este proyecto, que nosotros no queríamos largarlo hasta tanto no tener algo firmado, fue el intendente. A partir de ese momento empezaron a llegar el currículum de Esquel a bolsón. Hay una necesidad y una esperanza en la posibilidad de que competir y generar trabajo allá, que ha pegado muy fuerte. Y que queremos también advertirles a todos, a uso de tu medio también, porque es probable que haya gente de acá que quiera presentar currículum para allá, de que Copetel lanza concursos, abre concursos, y recién ahí se tienen que presentar los currículums. Son públicos. Son públicos, son abiertos, y se gestionan a través de una página web. ¿Cómo pasó la última convocatoria de atención al público? Atención al público tuvimos 500 oferentes sobre un cargo para atención al público. Fue tremendo eso. Siempre nos pasa. 500, 600, cargos muy específicos como auxiliar contable. Hubo 160 y pico personas, de los cuales 4 por lo menos eran contadoras. O sea, estamos en una situación de carencia laboral y Copetel da una sensación de seguridad estructural como empresa que le permite a la gente decir, bueno, este es un trabajo seguro y concreto. Dentro de Copetel, los sueldos van de acuerdo a los cargos que tienen, ¿no? ¿Atención al público es comercio o qué es? No, no, son todos dentro de... tenemos cuatro gremios. Telecomunicación. Telecomunicaciones, que sería Fuecitra. Tenemos otro que es UBGET, que es Unión de Personal Jerárquico de Empresas de Empleo Telefónico. Tenemos Petroleros de Gas Licuado de Neuquén y Río Negro. Tenemos Satsay, que es el sindicato de televisión. Son todos los que operan, con los cuales operamos nosotros. Y todos con sus paritarias al día y con su cumplimiento absoluto de lo que es la normativa que se establece en cada sindicato. ¿Están arrepentidos de haber utilizado a Copetel en alguna manifestación en contra de determinado posicionamiento político público? Ah, bueno. En diciembre aproximadamente hubo manifestaciones y estuvo Copetel presente. En diciembre del año pasado. Incluso hasta haciendo paro, digamos, dentro de la... Sí, no, no. Cuando hay paro nosotros lo respetamos porque es un derecho laboral y de hecho, si el personal lo hace, se cierran las puertas, está claro. Hubo personal que no hizo paro y trabajó. Digo, la pregunta es, ¿lo volverían a hacer? Nosotros posicionamiento político, digamos, tenemos en tanto la acción política vaya en contra del sentir cooperativo y de la construcción de una respuesta social a una problemática necesaria que hay que resolver en una comunidad. Las cooperativas en general apuntan a eso. Y cuando hay destrucción de eso, sí, claro que nos vamos a oponer y tenemos fundamentos para decirlo y por qué lo hacemos. No, no, no. No nos asusta la política como instrumento social. Al contrario, lo reivindicamos. Y entendemos que una cooperativa también está inserta dentro de lo que es el ámbito político y no tiene que ser neutra de no poder hablar. Tiene que decir lo que le toca y lo que le corresponde y lo que necesita. ¿Y eso no va en contra de los estatutos? No necesariamente, porque la postura no es una postura de los socios, sino es una postura del Consejo de Administración. Los socios pueden... Pero el Consejo de Administración está puesto por los socios. Sí, sí, está claro. Fueron votados en una línea política. O sea, si hubiera otra línea política, tendrían otro tipo de votos que no hubiéramos ganado nosotros. Eso está claro. O sea, uno entra con un proyecto político dentro de una cooperativa. Es una ideología que también se representa a nivel de lo que se vota. Sí. Y nosotros tenemos que ser intérpretes del voto de la gente que nos puso. ¿Y cuál sentís que fue el espacio que los acompañó a ustedes? Sentimos que hay, obviamente, un posicionamiento más relacionado a una postura del sector, digamos, más nacional y popular. Está claro. Ha habido siempre la confrontación de dos modelos en esta cooperativa que a veces convergeron en dos listas distintas. Está claro. Eso es histórico. Hubo bastante alternancia en Copetel y puedo volver a verla. Es un hecho que está abierto a la postura de los socios. Me hiciste acordar que ahora hay elecciones en julio. En agosto. En agosto, lo cambiaron en agosto. ¿Cáles más tarde? No, la anterior fue en septiembre. Venimos achicando de un mes más o menos por año. ¿No se juntan mucho? ¿Después tocan elecciones de vuelta? El año que viene, claro. Y quedan en algún periodo muy corto. Y venimos acercando un mes a lo que debería ser el periodo normal. Un mes por año. ¿Y qué expectativas piensas que va a pasar? Digo, de cara a que ahora tenemos una tercera fuerza dominante, antes había River Boca, ahora hay Racing. ¿Usted de Racing no? No, de River. Uy, de River. Bien. Y eso puede abrir las puertas a que haya quizás más participantes. Sí, pero hay una cuestión. Dime. El cooperativismo no puede ser interpretado por gente que no es cooperativista. ¿Se entiende? Si uno tiene una postura... Hay posturas políticas que son contrarias al cooperativismo. Que apuntan a un libre mercado, digamos, a moverse en un ámbito ideológico que es totalmente contradictorio a lo que es el cooperativismo. Es muy contradictorio que una cooperativa sea manejada por gente que promulga una ideología absolutamente contraria al cooperativismo. Entiendo, entiendo lo que querés decir. Me parece que no es... No está ahí dentro de la lógica, digamos, que la libertad avanza presente... Bueno, igual hoy tenemos un presidente que habla en contra del Estado y está gestionando el Estado. También se da eso en otros niveles políticos y es parte de lo que la gente vota por distintos factores. Pero así es todo. Fíjense que su mejor socio hoy es uno del PRO. Sí, sí. Nosotros no tenemos desde la gestión de Copetel ningún tipo de limitante en relación a con quién nos toca articular. De hecho, lo hacemos a nivel institucional y está claro. No es que yo vaya a tratar de convencer a nadie de su ideología política, ni yo tampoco. ¿Está afiliado, Marce? No. Sí, a un partido local que es Movimiento por el Bolsón. Claro, claro. Sí. Pero no tengo acción política ni participación. Tengo una fotito tuya. No, no es mala. Yo no hago archivo de esas cosas. Pero tenés la fotito, Luis, de... No, es buena. Son cosas lindas. No la veo acá. Ahora en un segundito la vamos a poner. Creo que es la 8, si no me equivoco. Oh, tenés un montón, entonces. Nada, porque ordenamos todas las secuencias... Cronológicas, de distintos tiempos. ¿Eh? No, la foto. Bueno, no importa. Después la vemos, después la vemos. Después se la muestro. Son de esas cosas lindas, porque cuando... A ver si la tengo acá a mano, se la... Hoy no anda nada bien de lo... No es culpa de Copetel hoy, ¿eh? Ah, mirá. Mirá, se la voy a mostrar acá. Sí. Mirá, mirá qué linda... Uy, ¿tú dónde se habrá sacado esa foto? Ni yo la tengo esa foto. Bueno, es la... Fijaste después el archivo, la número 8. Después se la mostramos a la gente. Él está muy joven. El sol le da en contra. Creo que rozaba los 20... Sabés que la perdí esa foto. Esto es... Usted me llama a mí y yo le recuperé las cosas. Buscando oro en Arroz o las Minas. La primera vez que llegamos acá. En 1987. Según tu relato... Yo ya había estado acá, pero... Sí es... Las primeras actividades que hacíamos en esto de... Buscar oro. Marce, cuando te ves tan joven... Y con tantos sueños y con tantas... ¿Por qué buscabas el oro? ¿Por esta cosa que en ese momento estaba de moda? No, es una historia larguísima que también tuvo que ver con... Un momento complicado a nivel de ser perseguido por servicio de inteligencia. Yo estaba estudiando ciencias políticas y tuve que dejar por este nivel de situación. Donde claramente me explicitaron que estaba siendo perseguido. Me hacen desaparecer todos mis legajos de la Universidad de Rosario. Y significó eso un cambio de vida absoluto y rotundo y salir de todo medio donde me pudieran ubicar para protección de mi vida y la de mis amigos y familia. Esto fue ya en democracia, pero fue parte de la historia residual de lo que fue la dictadura. ¿Y por qué Bolsón entonces? Porque dijeron, bueno, allá no hay nadie, allá hay... No, en realidad no vine a Bolsón, vine a Maite. Ahí te lo van a mostrar. Perdón que metí la mano ahí. Esa es la foto que estábamos viendo acá con Marce. ¿Bigotes? ¿Dónde sacaste los bigotes? En el 2000... Bastante tiempo. Eras un franchel en ese momento. Más o menos, sí. Fue histórico cuando... Sí, cuando me saqué los bigotes. ¿Quién sos? Vos fuiste alumno mío también en esa época también era de... Es verdad, es verdad. Muy buen alumno. Sí, bueno. Empezaba ni se acordaban, viste. Bueno, yo creí que iba a ser un buen profesor, pero no. Excelente profesor. De física me tocó. Sí, claro. Y ahí empezaste con esta aventura del oro acá. ¿Hay oro acá? Impresionante la cantidad que hay a nivel, digamos, accesible manualmente. Hay muchísimo. No significa esto que se deba desatar una cuestión de minería extrema. Yo he hecho llegar al gobernador y de hecho él me lo pidió con cierto entusiasmo el proyecto para desarrollar algún tipo de minería artesanal en la región más hacia al lado de la meseta, que le dé posibilidades de trabajo a la gente que la pasa mal en el campo y tiene un recurso disponible, pero que no lo puede tocar. Entonces la idea es capacitar, enseñar, darle herramientas, hacer una microminería que le dé posibilidad a la gente que vive en condiciones paupérrimas, que normalmente termina vendiendo el campo, los hijos se van porque no tienen actividad potencial que les dé alguna calidad de vida y le tienen abajo los pies. ¿La zona más rica en oro, hay una zona donde se puede determinar? Nortín, Cocuzamen, acá tenemos, pero no voy a decir dónde, pero sí hay bastante también en la zona de Bolsón para no generar ningún problema. No, no tengo capacidad de... No, bueno, el día de mañana. No, pero hay zonas que tienen, te aseguro y te lo firmo, 15 kilos por hectárea. Tremendo. Marcelo, muchísimas gracias. No sé si nos quedó algo pendiente antes. Copetel, no, bueno, en principio estamos también empezando a hacer una mecánica nueva que tiene que ver con reuniones de socios, la vamos a convocar para fin de julio, charla informativa donde podemos debatir sobre el presente, porque las asambleas siempre hablan del año pasado, las de presupuestos siempre hablan del año que viene, nunca hablamos del presente. Entonces la idea es... Llegamos a los 5.000 socios y tiene que cambiar la modalidad, ¿no es cierto? Sí, ya estamos. Ya está ahí nomás. Ya no armás elecciones así de voto abierto, sino de representaciones. Sí, cambia bastante el sistema, estamos trabajando sobre el análisis de toda la normativa, viendo estatutos de otras cooperativas que ya han pasado los 5.000 para ver ideas y cómo podemos hacer eso. Esperemos hacia fin de año tener para la asamblea de presupuesto un proyecto más o menos definido con eso. Gracias por estar esta noche con nosotros.